No te pido, no te dejo, me voy de tu vera, 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 me voy de tu vera Bien, padre, que tú eres, bien, padre, porque tú me sorprendes que a mí me tuviste la verdad, por un puño de espalda, que espalda, que espalda, que espalda, que es tu mujer No te engaño, quiero otra, no creas por eso que te traigís No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo pagué. No te pido, no me llevo, en estas paredes te quieren secundar, penas y alegrías que te dan, me briten, y esa joya que ahora producirá. No te pido, no me llevo, en este lugar, me llevo, en esta paredes te quiero. ¡Bien para, bien para, bien para que se me muer, bien para, bien para, bien para que se me muer.